En las próximas semanas se presentará un estudio donde se planteará la necesidad de una mayor reducción en la tarifa de energía eléctrica para beneficio de las empresas y los consumidores, informó el presidente de COSEP, Michael Healy. Cadín, por ejemplo, que está teniendo muchos problemas con las alcaldías, con el IDI, estamos teniendo problemas con el tema de energía, que también se creó una comisión de energía para analizar el tema de la energía y buscar de esta manera cómo tomar acciones y esta comisión va a trabajar en una propuesta para disminuir el costo de energía y para que todos los sectores salgan beneficiados, no con el 3% que nos dio el gobierno, sino con un concertaje mucho mayor, ¿verdad? Especialmente en los temas que están pasando ahorita en las negociaciones que está teniendo en el tema del PPA y todo eso. Entonces estamos trabajando, la comisión se va a dedicar para crear una propuesta y un análisis profundo en el tema de energía y buscar cómo la población salga beneficiada. No solo la población, que son los que están pagando prácticamente el consumo más caro, que son las viviendas y los residenciales, pero sí también el tema de comercio, el tema agrícola, el tema de industria y todos los diferentes sectores que los está afectando fuertemente con los altos costos de la energía, ¿verdad? El dirigente empresarial también mostró su preocupación por la reciente iniciativa de ley para regular a los agentes externos y la ley de cadena perpetua promovida por el gobierno. Nos preocupa que estamos regresando a los ochenta y, como les dije anteriormente, es una ley totalmente arbitraria. Aquí no solo están buscando, violando los derechos de educación, los derechos de vivienda, los derechos de la información, los derechos humanos, los derechos políticos. O sea, se pueden hasta cancelar la personería jurídica. O sea, como la estamos viendo, como les digo, no tenemos el dictamen completo. Sí, como les dije anteriormente, nos vamos a estar pronunciando entre hoy y mañana sobre este tema. Ya se está trabajando en un borrador de un posicionamiento de COSEP. Por supuesto, también estamos analizando qué es lo que podemos hacer con los límites que tenemos aquí en Nicaragua, de qué es las acciones que podemos tomar, o sea, tanto internacional como nacionalmente. Sí es preocupante porque prácticamente esto viene a abonar más todavía a los problemas que estamos teniendo con el tema del acoso fiscal, el problema que estamos teniendo con esta nueva ley de odio. Marcos Medina, Noticias 12.